¡Aplausos! Con máxima energía y el mejor sabor de Mr. Big En sus formatos familiares de 2 y 1,5 litros Y en los individuales, el de 600 y el de 330 ml Nunca más se acabarán los carretes ni las energías Por supuesto, el tamaño se importa, señoras y señores Mr. Big Energy Drink, tanta energía no cabe en una lata ¡Eso! ¡Muy bonito! Vamos a tomar un traguito La pregunta está de cajón, ¿o no? Tengo una sexóloga acá presente Si el tamaño importa Me siento un poco incómoda aquí entre medio ¿Importa o no importa? El tamaño, o sea, de la bebida No, el tamaño importa porque es un símbolo Porque importa No, 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 voy a explicarlo El tamaño importa en cuanto a símbolo De lo que simboliza para los hombres, sobre todo Esta cosa media competitiva Pero en cuanto a placer sexual, no O sea, lo importante Que sea un tamaño más largo, no es relevante El grosor es más importante ¿Y la curvatura? Porque si es el tercio de la vagina es lo más... ¿Y la curvatura? Yo, yo... Escúchame, yo escuchaba Teorías que dicen que el tamaño no importa Si la curvatura Claro ¿A qué te referís con la curvatura? No sé, por lo menos de repente cargamos pa' un lado pa' el otro Sí Pero también Yo creo que sí Que se tiene que operar Oye, a la Grace se le dio a toda que risa No, 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 no Oye, yo aquí voy a cometer una influencia Porque Nicole dice que el largo no es tan importante como el ancho Y es semi-fuerte El ancho es mi fuerte, sí De hecho me dicen el latita de atún ¿Cómo es el latita de atún? ¿Sabes cómo es el latita de atún? El wok, le dicen a usted Exacto Oye, ¿te gusta el fútbol, Nicole? No soy muy buena pa' el fútbol, de verdad ¿Juega? No Hoy día las mujeres ya... Sí, verdad No soy muy deportista Absolutamente Se tomaron las ligas de por... Pero tenemos nómina El 23 de marzo jugamos contra Argentina Y Macanú ya dio los nombres de los soldados que nos van a representar Porque va a estar bastante difícil para nosotros Nunca ha sido fácil ir a jugar a Argentina En este caso se cambió a la bombonera al Monumental de River No es así Estadio en el cual he estado Así que literalmente le voy a hacer un pase Le voy a pasar la pelota Para que nos cuente de las novedades Porque llamó la atención, por ejemplo La convocatoria a Jorge Mago Valdivia Claro que sí Fue un aplauso para el Mago Valdivia Hace tiempo estábamos todos ahí medio cachubos Decíamos, bueno, cabrao no En el esquema de Juan Antonio Pizzi Porque al parecer no lo necesitaba Por cómo juega El equipo también se adaptó muy bien Estuvo a punto de ingresar frente a Bolivia Pero bueno, una lesión previa lo marginó de ese encuentro De todas maneras se ignomina de extranjeros De los chilenos que militan afuera en México Mucho nutrido de los mexicanos, por supuesto Ahí está el piso de mentera Se ve clarísimo Se ve clarísimo De las siete pepas que le hicimos a México Como que se reactivó la compra de jugadores chilenos en esa liga, ¿no? Claro Más aún porque hoy día México es uno de los grandes países Que además están muy bien económicamente Y que están metiéndole más lucas al tema del fútbol Más aún porque ellos no tienen límite de extranjeros Entonces eso también ha beneficiado muchísimo Y Chile, que es cuna de grandes jugadores también Que han hecho noticias no solamente por la goleada allá Sino porque bueno, Arturo Vidal está siendo patria de muy buena manera en Europa De hecho fue elegido como parte del equipo ideal de la UEFA Claro Respecto a la Champions de esta semana El único jugador que sigue en carrera por lo menos de los chilenos Es Arturo Vidal Está Alexis Sánchez, en fin Entonces a todo esto de la buena tribuna que están teniendo los chilenos en Europa también Y lo del bicampeón de América Y lo del 7, la goleada allá en México Ha servido un poquito para abrir este mercado Que por ahí ya abrió Chamahol González Tenemos Fabián Estai Zamorano Alberto Quintano Alberto Quintano También Fabián Estai, el Pony Ruiz O sea, de la época donde realmente Carlos Reynoso Claro, en su momento también No, hay varios Pero yo ahora veíamos esta semana el video de Zamorano hablando como mexicano El video muy empalado Como argentino también habló Sí, Grace Claro Grace, ¿quién debería jugar en el fútbol? ¿Qué? Como a favor es fácil decirlo No, ¿quién debería jugar en el medio campo? De Chile Jugadores de fútbol Lo que pasa es que habrá dos ausentes frente a Argentina Y yo creo que esa es la gran preocupación Sobre todo en esa zona del medio Donde hay dos bestias en nuestro Chile Como Arturo Vidal Que es feo que le diga así No, Arturo Vidal que de hecho en conversaciones con el Pipo Corosito en la radio Dijo, bueno, que no tengan a Viales como si a nosotros nos faltara Messi Ese es el nivel de Arturo Vidal Y tampoco va a estar Marcelo Díaz que se lesionó Que era uno de los fijos Pero bueno, de todas maneras hay dos que sí van a estar Que es el Gato Silva Actualmente también en México Y él va a ser quien lo va a reemplazar Y lo de Arturo Vidal, uno decía, bueno, tal vez cambia el esquema Puede ser, ¿no? Y bueno, finalmente va a ser el Tuko Hernández Que fue titular esta semana en el Celta Venía con algunas complicaciones Pero de todas maneras fue titular Y ya estaría en perfectas condiciones Y eso dos serían... Yo era poco Pulgar ¿Sí? ¿Eric Pulgar crees tú que jugar? Yo creo que él va a reemplazar a Vidal ¿Sabes qué? Es una de las opciones Porque de hecho Eric Pulgar Ha sido uno de los jugadores en Europa Más regulares Más regulares Y que ha tenido más continuidad Y que ha sumado más minutos tranquilitos Tiene... Así sin hacer mucho ruido Eric Pulgar ha sido uno de los que ha destacado Oye, el Gato Silva Si bien no es titular indiscutivo Porque finalmente el nivel de Charled Aran Y de Marcelo Díaz Y de Arturo Vidal Es altísimo Y ya están acostumbrados a jugar juntos Pero le ha tocado jugar las dos finales De la Copa América Y lo hizo increíble Y hasta goles Y hasta goles Define con penales Y nos da la Copa Centenario Y las dos contra Argentina Y las dos contra Argentina Y creo que es un jugador que finalmente Es de... Jugador de finales ¿Ah? O sea, un tipo que no le pesa la camiseta De la actividad de la cabeza fría Exactamente Y de que finalmente El que te toque jugar una final con Argentina Siempre tiene un aditivo especial Por lo menos para nosotros los chilenos Como de haber sentido De que siempre por ahí nos ganaban De que... Yo lo voy a decir a tono personal Pero que venían en los veranos Y nos agarraban a todas las mujeres ¿Ah? Porque uno siempre sabe que tiene el ojo el argentino Y en los veranos Las chilenas nunca más nos miraron ¿Ah? Y ahora nos tenemos de hijo Y ahora nos tenemos de hijo No, o sea, tranquilidad Yo no me fío Yo no me fío de nada No, absolutamente Pero... En cierta medida también esto es una final Porque estamos ahí Con los puntos más o menos cerca Sí, claro, por supuesto Los jugadores de fútbol concentran Muchas veces Siempre Antes de los partidos Porque los técnicos Tienen la teoría De que no es bueno De que tengan sexo Antes de los partidos ¿Tú lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Claramente Es un gasto energético Que probablemente puede Jugar en contra Del rendimiento De los jugadores de fútbol Por algo O sea, no soy Entrenadora de fútbol Pero si todos los clubes Y en la mayoría de los lugares Lo hacen Debe generar Un problema En el rendimiento De los deportistas Claramente O sea, yo creo Pero fíjate El último campeón del mundo Que es como de los Los mundiales Son los periodos En donde los jugadores Concentran por más tiempo Probablemente Es decir, tienen que estar Alrededor como un mes Todos dentro de un hotel Y Alemania El último campeón del mundo Como a lo mejor Una estrategia Les permitió Ir con sus mujeres A su lugar de concentración Con sus familias Con sus familias Con sus niños Mujeres, qué sé yo Holanda los dejó salir Holanda los dejó salir Una noche Entre medio del mundial Ajá Entonces creo que Por ahí también Esto viene como un poco A votar la teoría Por eso digo Si me preguntáis a mí Yo creo que La sexualidad siempre Hace bien Ajá Pero alguna Gracia de tener El no hacerlo Durante justo El día antes Por ejemplo Yo si fuera A Mark No lo dejaría ir Con la señora Yo creo que a Mark A Mark Mark se lesiona mucho Porque Maura Lo debe exigir Bastante Y por eso Se pasa a agarrar Esa es mi teoría En ese caso Que tú decís Que están un mes En un lugar Como en un claustro Por decirlo de alguna manera Yo creo que igual Yo también creo Que no debe ser tan bueno Porque debe generar Un estrés Igual elevado El estar solamente Focado en eso Yo prefiero Creo que es tan mental Como todos los deportes Que por último La visita con Yuga Sí Yo creo que es un poquito Cansado Medio contracturadito Que andar con Con el Lo que el quino acumulado Y andai más idiota Que Pegarte cabezazos Ojo que hay técnicas Ojo que hay técnicas Por ejemplo El Tao señala Que se puede tener sexo Sin eyaculación Ya Porque si uno eyacula Pierde la energía vital Pero la recuperas con Mixto Herbic ¿Ah? La recuperas con Mixto Herbic La eyaculación No siempre tiene que ir Con el orgasmo Uno puede tener orgasmo Sin eyaculación No son sin oído O sea Van juntos La mayoría de las veces Pero no les haremos Estamos siendo muy pragmáticos Con esto de la mujer De que puedan estar o no Porque lo estamos llevando Al acto mismo sexual Yo creo que también El futbolista en sí Se apoya mucho en su pareja Absolutamente En general Más allá de tener Ahí el revolcón con la pareja Es el abrazo Es el miedo Es el miedo Cansa muy jóvenes Se casan muy partizia A eso me refería Con esto de que De ser muy estresante Estar un mes solo Es bueno esto de integrar A la familia Tengo que hacer una pregunta ¿Crees Leñador Que la nómina de Valdivia Fue porque finalmente En el partido contra Bolivia Nos hizo mucha falta En ese partido que perdimos Empatamos Empatamos Perdón En ese partido que empatamos Nos hizo mucha falta Un jugador que tuviera La claridad de Valdivia De meter un paso en profundidad ¿Crees que la nómina Se apega más Al partido que tenemos Con Venezuela en Chile Que al partido De Con Argentina allá Yo veo muy difícil Que Valdivia Pueda subir minutos Contra Argentina Uno por la dinámica Que va a tener ese partido Donde los argentinos Obviamente juegan Un ritmo Bastante superior Que el de Venezuela Los venezolanos Seguramente Se van a venir A echar atrás Como lo hizo Bolivia Y Chile se va a encontrar Con un planteamiento Donde va a tener Muy poco espacio Y es ahí donde generalmente Mago Valdivia Marca la diferencia Te puede tirar un pase En profundidad Un pase impensado Que puede generar Te abre línea Te abre el partido Pero ojo que falta La nómina local Sí, claro Falta la nómina local Así que ahí Por el lunes Puede haber alguna Vamos a pedirle la opinión A nuestros expertos En relación a quienes Deben ser los jugadores Del medio local Que van a ir a representar A Chile este 23 de marzo Contra Argentina 28 contra Venezuela Pero antes Diego Mi amigo personal Tiene un consejo especial Que darte Sí, porque si usted No tiene la posibilidad De ser futbolista Le cuento que Universidad Se comenzó Su proceso de admisión 2017 Hace rato Y lo continúa Infórmense ya Porque hay múltiples Carreras acreditadas Como enfermería Kinesiología Pedagogía Educación física Nutrición Y todos en jornada Diurne y Despertina Estudia cómodo y seguro En sus campus Cercanos al metro Programas internacionales Continuidad de estudios Y alta empleabilidad Profesores que te escuchan Y que trabajan contigo Ser mejores es posible La SEC Estudia con Universidad SEC E infórmate en USEC.cl O al 604-9800 Fuerte un aplauso Soy egresado De Historia del Arte De la Universidad SEC ¿En serio? Sí, claro ¿En serio? En serio Tal cual ¿Por qué no hay cosas De la vida? No, no, no ¿Por qué no te crees? No, no, no Lo estás subestimando ¿Sí? Lo estás subestimando No es que no le haya creído a Mario Pero me sorprendió Oye Algo que no debemos subestimar Son las redes sociales Precisamente Así que vamos a darle el paso A Gracias Instagram Aquí en Malas Compañías Mira Tite Aguayo no Carola Julio La Cata Pulido Y Antonia Moro es La de la izquierda Oye Qué guapas las cuatro Tengo el gusto de conocerlas Y de verdad A las cuatro ¿Muy de cerca? No, no Muy de cerca Oye ¿Qué tenemos ahí? ¿Una patilla? Toma, Oriana Una pinca Oye, si metemos a Oriana Una concentración de fútbol Los enferman los nervios a todos Yo creo que ahí sí que es No, imposible Imposible, ¿no? Qué carácter de esta niñita Por Dios No, es intratable No, es intratable Oye, Kenny Poco bikini hoy día Sí Y ella es Pampita Oye, es una sesión de fotos Que hizo Pampita Creo que en Punteleste Oye, espectacular No, espectacular ¿El canelo eso? Sí No, el tabo El tabo Y ahí Esto es una foto inédita De Villa Grimaldi En No Digo Absoluto Ok, ahí tenemos entonces Gracias Instagram Siempre con las bondades Con la belleza Y con actualidad Vamos a seguir desglosando Precisamente Qué es lo que pasa Con nuestra selección Quiénes son Los del medio nacional Que deben asistir A esta nómina Continuamos Este viernes por la noche Aquí en Malas Compañías Pausa y a volver Lo que enseñamos Lo que aprendemos Todo tiene un pulso Toma el pulso la SEC Universidad SEC Préndete con la energía de Mr. Big Porque el tamaño sí importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!